Donde aprender radiología, capítulo 8, estás en la abeja radiológica, la página que te traigo hoy se llama xrayhead.com, te la dejo en la descripción. ¿Qué es lo bueno que tiene esta página? Pues enseña anatomía musculoesquelética en resonancia y no solo anatomía, tiene casos y tiene lecturas. Estas lecturas son como presentaciones en PDF acerca de algún tema en específico, por ejemplo en rodilla tiene el de meniscos, pero veamos, primero el atlas del hombro, o sea la anatomía. Primero nos muestra un atlas, así como en la página de Preyterrat que vimos en capítulos previos, esta también tiene unos atlas de cada región anatómica. Vean, nos van señalando y aquí con el scroll del mouse vamos viendo la secuencia, en este caso la secuencia coronal y vemos de adelante hacia atrás toda la anatomía señalada. Muy bien, así tiene de las otras articulaciones. Entonces bueno, la muñeca no, aquí dice que está planeada para el 2025, esa no, pero vemos el codo, el tobillo, la cadera y ahora vamos a ver otra cosa interesante que tiene. Vemos aquí que tiene casos acerca de lesiones, desgarros del labrum glenoideo. Vean que interesante está esto. Tiene aquí el inicio, le dan iniciar y ya les pone esto, después introducción y les da una breve introducción acerca de los desgarros del labrum glenoideo. Ya una vez que ven la introducción, la leen aquí pequeñita, se brincan aquí a donde dice pues cómo observar, analizar el labrum y les muestra aquí pues la anatomía y se las va señalando. Por ejemplo vean, labrum posterior y ahí se lo señala, plano axial, ahí se les muestra la base del labrum y así les va señalando todas estas zonas aquí y aparte les va describiendo. Entonces, muy interesante. Ahora, muestra casos acerca de lesiones del labrum y ya dentro de ustedes de darle aquí al número uno, pues les pone examinar este paciente, bla, 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 le dan hallazgo número uno, ahí se los pone y les dice cuál es el hallazgo. Hallazgo número dos, hallazgo número tres, impresión, cuál fue el diagnóstico. Luego ya, siguiente caso. Ese es en la parte de lo que se llaman los casos que trae de cada región anatómica. No todos, no todas traen, por ejemplo, aquí en la cadera, pues no trae casos, pero trae una lectura acerca de la cadera. ¿Y qué nos explican en las lecturas? Por ejemplo, veamos la del codo. Vean la del codo, muy interesante, una articulación difícil, no se hacen tantas resonancias de codo. Pero, pues aquí pueden aprender ya a verla. Muchas de las veces no se hacen porque no se sabe interpretar muy bien la resonancia de codo. Entonces, ahí está toda la anatomía. Muy bonita la lectura. Pueden encontrar lectura acerca de patología. Por ejemplo, aquí del hombro o de la rodilla. Si pensaron que eso era todo lo bueno que tiene esta página, ya de por sí muy buena, tiene acá otras áreas de interés. Por ejemplo, aquí tiene cómo interpretar un tumor. O sea, la sistemática que debemos seguir para nosotros tener una aproximación diagnóstica acerca de qué tumor puede ser. Ya les pone si es hombre o mujer, la edad, ustedes aquí les da opciones, vean. Y esto todo está acerca de una lectura interesante de Radiology, de un artículo de cómo interpretar o cómo descubrir qué tipo de tumoración ósea es cuando se encuentra uno ante una de ellas. Muy interesante lo que tiene aquí. Esta es una sistemática que les ayuda y se pueden apoyar de ella y aquí tiene opciones. ¿Qué más? Tiene aquí muchos videos de temas, lecturas, vean. Ya todo esto y ustedes pueden irse aquí a ver los videos. Tiene aquí casos, muchos casos que ustedes pueden analizar, aquí ver las imágenes muy bien y esta otra área donde hay análisis de casos y explicados muy bien por algún experto. Entonces, ustedes seleccionan aquí el caso, lo que quieran revisar. Por ejemplo, vamos a ver este. Y vean, aquí les pone la flechita, esto, esto, la discusión del caso y el comentario del experto. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Y gratis, nada más. Si te gustó, dale like, comparte, sigue aprendiendo. Aquí está gratis esta página de la Universidad de Stanford.